Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Lindsay Wilson Lindsay Wilson nació en 1977 en Inglaterra, en el seno de una familia numerosa. Era la hija menor de Linda y Peter Wilson y tenía cinco hermanos. Los Wilson se amaban profundamente, aunque no estaban especialmente unidos. Lindsay era alguien que brillaba tanto por dentro como por fuera. Era hermosa, tenía una sonrisa deslumbrante y una personalidad atrayente. Su madre la describió como alegre, amante de la diversión y extrovertida. Siempre fue una chica amigable que también tenía un lado tímido e inmaduro. Nunca se metió en problemas y era independiente. Al crecer fue como cualquier típica adolescente. Le encantaba maquillarse, escuchar música y pasar tiempo con amigos. En 1995, a sus 17 años, mientras estaba en pareja con su primer novio, quedó embarazada y decidió tener al bebé. Los jóvenes se comprometieron, pero en los primeros meses de gestación, la muchacha sintió que no debía continuar con esa relación y decidió dar por finalizado el vínculo. Pocas semanas después conoció a Mitchell Quay, un hombre tres años mayor que ella, que trabajaba como croupier de un casino. No era un individuo particularmente atractivo, pero con su carisma cautivó a Lindsay. Los muchachos se enamoraron de inmediato. Él parecía ser el hombre ideal. La llenaba de afecto y atenciones. Lindsay pensó que atravesaría sin pareja el embarazo y el inicio de la maternidad, algo que a su corta edad la aterraba. Pero al conocer a Mitchell, creyó que había hallado al compañero ideal. A pocas semanas de su primer encuentro, se comprometieron. Y 15 días después de eso, el 1 de agosto de 1995, se casaron. A diferencia de Lindsay, Mitchell tenía una familia pequeña y a su boda solo asistió su hermano Elliot. Aunque los Wilson tenían sus reservas sobre ese matrimonio apresurado, vieron tan genuinamente feliz a su hija que decidieron apoyarla. En cierto momento, durante el festejo de la boda, los recién casados comenzaron a tener una discusión. Peter, el padre de la novia, se percató de la situación y se preocupó por el comportamiento de su yerno. Pero pensó que tal vez era un acontecimiento aislado, relacionado con el nerviosismo propio del paso que estaba dando. Seis semanas después del casamiento, Lindsay recibió a su hija Robin. Ella no podía estar más feliz. Amaba profundamente a su hija y era una fantástica y amorosa madre. Lamentablemente, no todo era felicidad en la vida de la joven madre primeriza. Lindsay estaba angustiada y le contó a su hermana y a una amiga que Mitchell comenzó a tener comportamientos agresivos hacia ella y era muy controlador. Además, ella se enteró de que su esposo le era infiel con varias mujeres. Con el paso del tiempo, Mitchell se fue haciendo más agresivo con su esposa. Un año después del nacimiento de Robin, Lindsay supo que estaba nuevamente embarazada, pero consideró que no era prudente tener otro bebé en un ambiente tan nocivo y decidió no seguir adelante con la gestación. Al enterarse de lo que había hecho su esposa, él se puso furioso y después de propinarle una salvaje golpiza a Lindsay, se fue del hogar. El hombre solía irse de la casa para manipularla después de discutir, pero no demoraba en regresar. Si bien en aquella ocasión su ausencia fue más prolongada, luego de cinco meses, los esposos volvieron a juntarse con la promesa de que él cambiaría. Cada vez que la pareja se reconciliaba después de un conflicto, comenzaba la etapa de luna de miel. Las primeras semanas al volver al hogar, Mitchell procuraba contener su ira y comportarse como el hombre que había enamorado a la joven. Era cariñoso y considerado con ella y un padre amoroso para Robin. Mientras vivían esa nueva tregua, Lindsay y Mitchell concibieron otro bebé. En esa oportunidad, ella decidió darle curso al embarazo, pero pronto se dio cuenta de que su marido seguía siendo el mismo monstruo. Una tarde, cuando tenía cuatro meses de embarazo, ella regresó a su hogar y lo encontró totalmente destruido. Entre otras cosas, las puertas estaban rotas y el televisor había sido arrojado por una ventana. En un ataque de ira, Mitchell había acabado con lo que tanto trabajo les había costado conseguir y se quedaron sin techo porque el arrendatario decidió echarlos de la vivienda. Los seres queridos de Lindsay estaban aterrados y aseguraron que si ella hubiera estado allí, él habría acabado con su vida. Sin embargo, se dejó convencer por su cónyuge y, decidió continuar junto a él. En octubre de 1997, nació el primer hijo en común de la pareja, a quien llamaron Jack. Lindsay era feliz con sus hijos, quienes se convirtieron en su refugio emocional frente a la agresividad y los maltratos físicos de su esposo, los cuales eran cada vez más frecuentes e intensos. Luego de una pelea que tuvieron en abril de 1998, Mitchell se fue una vez más. Lindsay pensó que esa era la separación definitiva y, para evitar que él pudiera hallarla, decidió buscar otro lugar al que mudarse con los niños. Ella estaba aterrada y temía por su vida. En ese punto, ya lo había denunciado ante las autoridades. La joven madre logró establecerse con sus dos hijos y, después de mucho tiempo, pudo acercarse nuevamente a su familia y a sus amigos, pues mientras estuvo con Mitchell, él había logrado aislarla de su entorno. Su nuevo hogar era un espacio diseñado pensado en los niños. Estaba lleno de juegos y se respiraba tranquilidad. No había duda de que la única prioridad de la joven eran sus amados hijos. A pesar de la experiencia vivida junto a Mitchell, cada vez que Lindsay lo tenía cerca, comenzaba a flaquear. Así, cuando estaba por cumplirse el primer año de vida de Jack, el padre del niño comenzó a insistir para poder verlo y ella terminó por ceder. Ese era el espacio que necesitaba para volver a entrar en sus vidas. Lindsay no le dijo nada a sus allegados, pues ellos también estaban cansados de la situación. Probablemente estaba muy avergonzada y temía ser juzgada y quedarse nuevamente aislada. Su intento por mantenerlos al margen no duró mucho, y al enterarse se sintieron decepcionados y mostraron su descontento. Estaban desconcertados por la decisión de Lindsay de volver una vez más a esa peligrosa relación. A raíz de esto, pusieron distancia, no solo por estar molestos, sino también para evitar tener contacto con Mitchell. Una de las hermanas de Lindsay, llamada Paula, siguió en comunicación con ella, y el 22 de octubre de 1998, ambas salieron a cenar. Ese día, Lindsay le pidió a Paula que la ayudara a sacar a Mitchell de su vida. Pero ella se negó diciendo que ya lo había hecho antes, y al final siempre regresaba con él. Cuando se retiraron del local, Paula llevó a Lindsay a su vivienda, ubicada en Southport, en el condado de Merseyside. Al llegar, Lindsay le rogó a su hermana que entrara al apartamento para tomar un café. En un primer momento, Paula se negó, pues no quería estar en el mismo espacio que Mitchell. No obstante, terminó por ceder. Ambas mujeres estaban en la cocina que se comunicaba con la sala, y desde el sillón, Mitchell miraba fija e intensamente a Paula, al punto que la mujer se sintió amenazada por la actitud de su cuñado. Cuando Lindsay acompañó a su hermana hasta su automóvil, aprovechó para entregarle un papel en el que había escrito que, por favor, la ayudara a salir de ahí. Paula le comunicó sobre aquella nota a su madre. Si bien estaban preocupadas por la joven, como lo estuvieron desde la primera vez que les contó sobre las agresiones de Mitchell, no quisieron intervenir. El 11 de diciembre, Lindsay fue a ver a su familia con sus dos pequeños, y pasaron el día juntos. Les contó sobre lo entusiasmada que se sentía por los preparativos para las festividades, y por ver cómo lo disfrutaban sus dos niños. El 24 de diciembre, Linda, la madre de Lindsay, intentó contactarse con ella porque quería ver a sus nietos por Navidad, pero no obtuvo respuesta. Debido a los altibajos que habían vivido en el pasado por la relación de su hija con Mitchell, la familia creyó que ella había decidido alejarse. Sin embargo, él sí se acercó a la casa de los suegros para recoger los regalos de los niños, y les dijo que Lindsay se estaba preparando para salir. Los días pasaron sin saber nada de ella, hasta que el 5 de febrero de 1999, fue reportada como desaparecida por un asistente social que intentó, sin éxito, ponerse en contacto con la mujer en reiteradas oportunidades. Ante la denuncia, la policía interrogó a Mitchell, quien se mostró abatido y dijo que su esposa se había ido el día de Navidad y los abandonó a él y a sus dos hijos. Entre otras cosas, era desconcertante que ella se hubiera ido y él no les comunicara nada a sus familiares. Él negó estar involucrado en la desaparición de su esposa, pero los investigadores y la familia de la joven estaban seguros de que estaba implicado. Sin embargo, sabían que el tiempo era un factor en su contra. Ya habían pasado más de 50 días desde la última vez que alguien distinto a su esposo reportó haber visto a Lindsay. La policía ordenó excavar en el jardín del hogar y en los terrenos de los alrededores, pero esto no arrojó ninguna pista. Poco después, Mitchell comenzó a convocar a los medios para ofrecer su versión. Se presentaba como un padre que había sido abandonado con sus dos hijos y que esperaba el regreso de su esposa, a quien le suplicaba regresar a través de las distintas entrevistas que ofreció. Él afirmó que Lindsay se había marchado con un hombre sin siquiera despedirse. También expresó que al principio pensó que ella iba a volver por los pequeños, pero evidentemente ya no se preocupaba por ellos. Ninguno de los allegados de Lindsay creyó en su historia. Estaban seguros de que ella nunca elegiría dejar a sus hijos, Robin de 3 años y Jack de 18 meses. A pesar de ser el principal sospechoso de la desaparición de Lindsay, Mitchell aceptó ser parte de un documental que se grabó mientras los investigadores buscaban resolver el caso. El equipo de la producción audiovisual siguió al hombre en sus tareas cotidianas, en la interacción con sus hijos y hasta con familiares de su esposa, y recogió su testimonio sobre las averiguaciones y sobre los señalamientos en su contra. Más allá de sus palabras, su lenguaje corporal no hablaba de un hombre angustiado que esperaba que su pareja volviera. Mitchell parecía disfrutar ser el centro de atención, aunque en más de una oportunidad se notó contrariado y ofreció respuestas airadas cuando se le preguntó directamente si había matado a la madre de sus hijos. En una de esas ocasiones, él negó con la cabeza y contestó que no iba a responder esa pregunta porque no era necesario. Ante la insistencia del reportero, calificó la interrogante de estúpida y lo invitó a esperar y descubrir. Esa entrevista fue incluida en un audiovisual sobre el caso titulado Faking It, Tears of a Crime, que en español significa Fingir, Lágrimas de un Crimen, emitido años después por Investigation Discovery. Meses después de iniciadas las investigaciones, los agentes descubrieron que Mitchell cobró un cheque de asistencia social de Lindsay falsificando su firma. Ese hallazgo condujo a su detención como sospechoso de haber acabado con la vida de su esposa, incitación a causar lesiones graves y fraude. No obstante, por falta de pruebas, las autoridades sólo pudieron procesarlo por el cobro de los cheques, mientras que los demás cargos fueron retirados. Lo liberaron con una condena a servicio comunitario, que pagó en una tienda de beneficencia. Mitchell fue grabado mientras cumplía su sentencia y se quejaba de las labores que debía llevar a cabo, a la vez que hacía comentarios despectivos sobre su esposa. Entre cosas, dijo que no se orinaría sobre ella si estuviera en llamas. Una frase utilizada hacia personas por las que se siente odio. Durante los meses siguientes a la desaparición de Lindsay, su padre, Peter, iba semanalmente a recoger a sus nietos para continuar teniendo contacto con ellos y protegerlos. En ese momento, inevitablemente, tenía que estar frente a frente con el hombre que, en su opinión, le había arrebatado a su hija. Cada vez que veía a su suegro, Mitchell lo invitaba a pasar, pero Peter se negaba. El esposo de Lindsay se refirió a esos encuentros en una de las entrevistas, afirmando que de alguna manera admiraba a Peter por mantener ese trato con él, a pesar de señalarlo por la desaparición de su hija. También vaticinó que algún día su suegro estaría en su puerta disculpándose por sospechar de él. Peter no descansaba. Él había asumido como suya la tarea de buscar a su hija. Además de colocar carteles por toda la ciudad, luego de trabajar, iba a rastrillar y excavar en diferentes partes de la localidad, buscando su cuerpo. Todos en su familia tenían la certeza de que ella no se hubiera ido de esa manera y que su esposo había acabado con su vida. Su hermana Paula, sumida en una profunda desesperación, iba constantemente a videntes buscando que le dieran alguna pista para encontrar a Lindsay. Mientras tanto, Mitchell incluso llegó a afirmar que la había visto caminando por la ciudad o conduciendo un Mercedes. Pero las autoridades dudaban de esos avistamientos. Cada vez que Mitchell aparecía en la televisión, producía reacciones encontradas. En general eran muchos los que no lograban sentir empatía por él. El hombre generaba incomodidad, parecía poco sincero en sus llamados a Lindsay para que volviera a casa, y tenía una sonrisa constante en su rostro, como si compartiera una broma privada consigo mismo. Mitchell tenía claro que estaba en la mira de la policía, y sostenía ante las cámaras que los investigadores básicamente se habían obsesionado con él, y que estaban entrevistando a las mujeres a las cuales frecuentaba. El comisario a cargo del caso, Geoff Sloan, descubrió que Lindsay tenía varios compromisos en su agenda a los que no se presentó, entre ellos uno en la peluquería y otro con un dentista. Pero además había concertado una reunión con un abogado de divorcios, a quien debía haber el 15 de diciembre de 1998. Un encuentro al que tampoco asistió. Justamente el día anterior, el 14 de diciembre, Lindsay fue vista públicamente por última vez en una oficina de correos local a la que acudió buscando información sobre un cheque de asistencia social extraviado. Él estaba seguro de que luego de esa diligencia, la mujer volvió a su casa, confrontó a su esposo, le dijo que quería el divorcio, y él respondió quitándole la vida. Todas las pistas apuntaban a que Lindsay había sido víctima de un crimen, y el cerco se cerraba cada vez más alrededor de su esposo. Los detectives consideraban que tenían suficiente evidencia circunstancial para armar un caso, y decidieron arrestar a Mitchell el 7 de junio del año 2000. Él optó por mantenerse en silencio, pero al cabo de 36 horas, finalmente se quebró. El 8 de junio admitió que había terminado con la existencia de la joven mujer. Su confesión corroboró las sospechas de los detectives. El 14 de diciembre de 1998, Lindsay finalmente se había armado de valor para sacar a Mitchell de su vida, y aunque no lo tenía planeado, le dijo que había concertado una cita con un abogado porque quería divorciarse. Mitchell se puso furioso, y mientras los niños dormían en el piso superior, él tomó a la mujer por el cuello, evitando que respirara hasta que ella murió. Continuando con su macabro relato, el sospechoso dijo que necesitaba un plan para deshacerse del cuerpo. Entonces el perpetrador decidió llamar a su hermano Elliot, quien era carnicero, y de inmediato acudió a la residencia, ubicada en Birkdale, para ayudar a su pariente. Iba equipado con una sierra para metales, un martillo, un destornillador y un cuchillo para alfombras. Lo que siguió después fue digno de una película de terror. En su afán por ocultar el cuerpo, el propio Mitchell procedió a seccionar a la víctima y a envolver los restos en bolsas para esconderlos de los pequeños, poder sacarlos de la casa sin levantar sospechas y desecharlos en distintos lugares para que no pudieran ser encontrados. Tras su confesión, Mitchell condujo a la policía a los lugares en los que descartó los macabros bultos. Incluso en ese momento, mientras recorría la localidad indicando dónde estaban los restos de su víctima, Mitchell parecía sentirse cómodo. Sabía que los medios estaban allí y seguía sonriendo. Quizás disfrutaba ser el centro de atención a pesar del futuro que le esperaba. Su actitud le valió el apodo del asesino sonriente. El torso de Lindsay estaba en una tumba poco profunda, cerca de una montaña rusa en el parque de secciones Pleasureland, en el balneario de Southport. Sus brazos y piernas fueron hallados en un terraplén ferroviario. Su cabeza y sus manos nunca aparecieron. Fueron colocadas en un contenedor y desaparecieron entre las toneladas de basura en un vertedero. Para la familia de Lindsay, la confesión llegó para confirmar algo de lo que no tenían dudas y cerró una etapa de incertidumbre. Además, les permitió ofrecer a los niños la protección y el amor que su madre habría querido para ellos. Desde que Lindsay desapareció, Robin preguntaba por ella a diario. La extrañaba y pedía su regreso. Su imagen en el funeral despidiéndose de ella fue desgarradora. El juicio contra Mitchell comenzó en el año 2001 en el Tribunal de la Corona de Liverpool. Para ese momento, el acusado había cambiado su declaración de culpabilidad a homicidio involuntario. El fiscal de la causa, Andrew Eddies, expuso que el matrimonio de los Quay había sido violento. Destacó la forma despiadada en la que Mitchell acabó con la vida de su esposa, incluso con los hijos en el hogar, y su desprecio al arrojar sus restos en diferentes lugares, incluyendo un contenedor de basura. Lo calificó de ser un delincuente cruel a quien le encantaba ser el centro de atención. Uno de los testigos llamados a declarar fue el detective Geoff, quien compartió la opinión de la parte acusadora en el sentido de que Mitchell disfrutaba mucho de la exposición mediática. El agente relató que durante la investigación, el hombre le envió una tarjeta de Navidad con una botella de tinte para el cabello y una nota que decía que debía deshacerse de las canas para tener más confianza. Al dar a conocer su fallo, el juez Brian Levison dijo que Mitchell era un cínico malvado que había engañado al público. Afirmó que había arremetido de forma fatal contra su esposa en circunstancias que no fueron premeditadas, pero lo que hizo a continuación fue muy diferente. El magistrado detalló que durante 18 meses el imputado se embarcó en un engaño impresionante, lamentando ante los medios la ausencia de su esposa y arremetiendo contra la policía por dirigir sus sospechas hacia él. Mitchell Quay, de 25 años, fue declarado culpable de asesinato en primer grado en enero de 2001 y fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 17 años para poder aspirar a la libertad condicional. En el momento en el que el convicto abandonó la sala, estallaron aplausos en la galería pública. Con respecto a Elliot, el hermano de Mitchell, fue juzgado en un proceso independiente. Su defensa, a cargo de Stephen Riordan, expuso que su cliente se encontró frente a un dilema espantoso. Afirmó que la respuesta inmediata de Elliot ante el pedido de su hermano fue recomendarle acudir a la policía, pero Mitchell le dijo que no podía hacer eso porque iría a prisión y perdería a sus hijos, por lo que finalmente decidió ayudarlo. Por su participación en el ocultamiento del cuerpo, Elliot fue sentenciado a siete años de cárcel. Los Wilson se sintieron defraudados por la condena en su contra, pues su colaboración fue fundamental para esconder los restos de su querida Lindsay, pero al menos habían cerrado un ciclo en el tortuoso camino que transitaban desde la desaparición de la joven madre. Lamentablemente, muy pronto recibirían otro duro golpe. Tres meses después, uno de los hermanos mayores de Lindsay, Peter Jr., de 24 años, acabó con su propia vida en el desván de la casa en Southport. Él no toleró continuar viviendo con la ausencia de su hermana. Para ellos, todo había sido demasiado sombrío desde que la joven desapareció, y de alguna manera sentían un gran peso por la actitud que asumieron luego de su último pedido de ayuda. Para Peter, Mitchell no sólo era culpable del deceso de Lindsay, sino también de su hijo. El padre de familia dijo que el prisionero había tratado de quitarse la vida en la cárcel, y confesó que esperaba que lo siguiera intentando y que tuviera éxito. A pesar del dolor por haber perdido a dos de sus hijos en tan corto tiempo, Peter y Linda debían ser fuertes para poder cuidar a sus nietos. Elliot fue liberado al cumplir cuatro de sus siete años de condena. Al salir de prisión se mudó con su padre, pues dijo que lo habían amenazado de correr la misma suerte de su cuñada si regresaba a Southport. Desde su casa en Ormskirk, Michael Quay, padre de Elliot, dijo que su hijo estaba escondido en ese momento y quería seguir así, pero que no estaba fuera del país. Aseveró que había sido muy difícil para él encontrar trabajo, pero que lo había logrado y buscaba dejar todo lo que sucedió atrás y continuar con su vida. La tragedia de la familia Wilson acaparó la atención del país en buena medida debido a los deseos de protagonismo de Mitchell. Principal sospechoso, el documental que comenzó a grabarse cuando las investigaciones estaban en curso, se difundió en febrero de 2001, poco después de su condena. Pero su cinismo y las características del crimen que cometió, seguirían recibiendo gran atención. El enfermero psiquiátrico Chris Kinnelly, quien trabajó en la prisión de Alcource entre 1998 y 2010, hizo referencia a sus conversaciones con Mitchell en su libro Historias de la cárcel, mi estancia en Alcource, segunda parte. Allí lo describió como uno de los muchos psicópatas desagradables que conoció. Dijo que no había remordimiento en él y que se regodeaba cuando lograba salir en alguna entrevista, pues solo le importaba la atención. A lo largo de los años, Mitchell buscó acceder al beneficio de libertad condicional en varias ocasiones. En su adultez, Robin, la hija mayor de Lindsay, realizó campañas para juntar firmas con el objetivo de pedir a la Junta de Libertad Condicional que no le otorgara dicho beneficio al hombre que la condenó a crecer sin el amor de su madre. En 2022, las autoridades rechazaron la tercera solicitud de libertad condicional de Mitchell. Aunque el interno había realizado un trabajo terapéutico significativo, ninguno de los profesionales que lo atendieron apoyó su liberación o su paso a un régimen de prisión abierta. Un resumen de la decisión de la Junta de Libertad Condicional describió los problemas relacionados con el comportamiento de Mitchell hacia otros presos y el personal. También expresaron su preocupación por su consumo de drogas en prisión. Años después de su trágico fallecimiento, se hicieron públicas las notas de un diario que escribió Lindsay mientras vivió junto a su verdugo, el hombre que una vez amó y del que quería divorciarse. Apenas unos meses antes de su muerte, la joven madre escribió que esas páginas eran para sus hijos, porque quería que supieran lo difícil que fue su vida y cómo hizo todo lo posible para criarlos por su cuenta y para hacerles saber cuánto los amaba. En sus escritos, ella manifestó su deseo de que nunca tuvieran que pasar por algo como lo que a ella le tocó vivir. También aseguraba que había hecho lo mejor que pudo. La hija mayor de Lindsay demostró ser una luchadora en sus esfuerzos por evitar la liberación de Mitchell. A pesar de haber perdido a su madre siendo muy pequeña, conserva con mucho amor sus recuerdos y también las historias que le contaron sus abuelos y el resto de la familia. Robin, quien formó su propia familia, lamenta profundamente que su madre no viviera para conocer a sus nietos y que la voluntad de un hombre les impidiera a sus hijos disfrutar del cariño de su abuela, una mujer maravillosa que sigue viva en el recuerdo de sus seres queridos. Y bueno querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!